¡Suscríbete! Es cierto que me duele que me dejes, pero con otras veces ya se me pasará Porque no te lo hago por tanto, si mis parientes somos lo mismo ni verdad ¡Suscríbete! 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 Por también de si los neceseros de todas puedes que los bonitores vas a recibir en elELiz ¡ it'suscríbete! Y a mi papá, tengo un sombrero Un sombrero Un sombrero A ver que ustedes no hay cuidadosos Si no hay dolor no hay fiesta Ok, sombrero Yo quiero que esta canción se la cante a todos aquellos que están diciendo allá ¿En dónde? Aquí en la mesa del ritmo ¡Aquí a su vida! Aquí en la mesa del ritmo Me sigo por favor ¡Me cierren la botella! ¡Aquí a su vida! ¡Aquí a su vida! ¡No quiero que alguien diga que ¡Venga! ¡Aquí a su vida! 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 que no habrá que pedir poder en el camino mis amores se derrotan por eso te las tomas mi vida me apuntará y en la dirección de un informe me llevo a la boteña que no te quedas llorando ¿y dónde estamos?